Mi gente linda, nos fuimos con estos raperos de Argentina, le voy a ser honesto, primera vez que voy a escuchar de estos chicos, porque me lo han recomendado, me imagino que los nombres se pronuncian de esta manera, C-R-O-N-E-O, Lucho y Ovi, así que recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright, no te vayas del video sin dejar tu like y suscríbete, vamos allá. Digo, wow, wow, hay un par de raperos que me quieren robar los flows, flows. Bueno, por lo que yo estoy escuchando de una vez, se oye muy chulo, señores. Me gusta el dinero, mi baby se pide de Dios, Dios, en una alta gama fui tintiado a todos motos, wow, a mi baby. Señores, yo no sabía que los argentinos sonaban tan bien en un instrumental de trap. Duro. Quien iba a imaginar que el movimiento de Argentina se iba a disparar, pero full, señores. Los argentinos ahorita están rompiendo, como en su momento estaban rompiendo los colombianos. Que los colombianos siguen rompiendo, pero ahora los argentinos como que han cogido la batuta. Me gusta, señores, el flow, el delivery, los punchline que está metiendo este brother, está muy duro. Este no roba, este también, este no lo hace tan bien, one show. No lo pueden creer, las monedas se te empiezan a caer. Duros, señores, Argentina en la casa. Saludos para toda esa gente de Argentina, si aquí en este canal hay algunos argentinos. Ya tú, chavo. Un montón de lo que prender, like, woe, dejamos de ver. Bárbaro, ¿quién es este brother? Vamos a darle un chin para atrás. Me gusta la voz de él, esa voz como así, como media rasposa. Muy duro. La cono en el fondo de ella y ella dice, wow, wow. Bárbaro, este chamaquito tiene un flow muy duro, señores. Bárbaro, este estilo Money Floyd, nunca me caso, Levington, Levitano, Lewis. Wow, señores, pero este tipo tiene un flow demasiado duro. Déjenme ahí, por favor, en los comentarios, cómo se llama el primero que empezó a cantar, ahora el segundo y vayan dejándomelo en orden así para yo saber, porque como les dije, es primera vez que estoy escuchando a estos exponentes de Argentina. Duro. Muy duro, señores, estos chamaquitos están rompiendo el beat, señores. Me gusta. Por ahora vamos súper bien. Álvaro, demasiado duro el chamaco. Este chamaco está encendido, pero con un flow más allá de lo evidente. La tengo bebiendo del beat, verón, el tiburón. Dijo, wow. Esta canción está muy buena, señores. Me gusta. Por ahora los exponentes que han empezado a cantar están muy duro. Wow, hay un par de raperos que me quieren robar los flows, flow. Me gusta el dinero, mi baby, se viste de Dior, Dior. En una alta gama fui tinteado a todo motor. Muy bien el coro también. Creo que ese coro está muy comercial. Esta canción yo sé que va a gustar bastante en Argentina porque el beat está demasiado bueno. A mi baby le encanta el dinero y pa' eso yo soy el primero. Me gusta, señores. Este chamaquito también entró durísimo. Duro. Ahora viviendo una movie que ni yo mismo me creo. Plugamericano, también europeo. Cristales tinteados, pendientes a lo feo. Vivo sin recreo, la con el seteo. Bálvaro, mano. Pero cómo me gustaría que en República Dominicana le metieran al trap. Esos exponentes de allá, de República Dominicana, sería genial. Porque el trap todavía gusta muchísimo. Déjame en los comentarios cuál fue la parte que más te gustó de este video. El que tú crees que lanzó la mejor barra. Se fue lejísimo el chamaquito. Muy bacano, señores. Vuelvo y reitero. El primero, muy bueno. El segundo, durísimo. El tercero, muy bueno también. Vamos bien, señores. Ok. Muy duro este también. Me hace acordar un poquito a Duki en su voz. Este exponente argentino. Que me va, baja, pues no me va. Duro. Dime en un falso. Otra, ¿por qué se creen todos los cabres? Si vos sos un fant... Dama también nunca. Arde, ven y pa' la calle. Joder, puta, que la falto. Arde, se reó. Señores, estos muchachos están rompiendo mundialmente. No nada más en Argentina. Ya tienen un movimiento full. El movimiento de Argentina en España está rompiendo. Pero muchísimo, señores. Estamos partiendo el show. Ella me pide flow. Demasiado chulo el video. Los exponentes muy duro. Los cuatro rompieron, señores. En alta gama fui tinteado a todos motores. Wow. A mi baby le encanta el dinero. Todos estos raperos argentinos rompieron. La votaron lejos, señores. Muy duro. Déjame en los comentarios qué otra reacción de estos cantantes te gustaría ver en el canal. No te vayas sin dejar tu like y suscríbete porque así me apoyas muchísimo. Así que ya tú, chao.